los recursos asignados ahora y asignaremos los recursos a las tareas, para ello hacemos clic en asignar personas asignar recursos nos muestra la ventana asignar recurso seleccionamos la la tarea número 2 buscamos al recurso Juan presionamos la tecla control, Jorge a Carla Juan Arevalo Juan Arevalo Julio Ponce, Luis Liñán y Verónica asignamos el recurso podemos observar que los recursos sean asignados a la tarea número 2, así sucesivamente podemos ingresar a las respectivas tareas que faltan que las tareas son asignados a la tarea que las tareas vacío se lesen puedes ver que las tareas se leen o